Las instituciones financieras aparecen por aquí, por allá, incluso de manera física. ¿Cómo distinguir que aunque estén establecidas, que aunque estén en un lugar, no son de este tipo de aplicaciones o de este tipo de financieras? Sí, sí, de hecho, bueno, pudiera parecer muy sencillo, pero hablábamos hace un momentito de que también hay suplantación de identidades. La ley denominada Fintech, que regula a las entidades financieras que dan sus servicios a través de plataformas o que utilizan tecnologías de la información para poder otorgar estos créditos. Y, bueno, a partir de ahí, pues empieza precisamente a...